Pues sinceramente la edad exacta no la sé, pero sí que tenía un patio en mi casa y teníamos ahí una canasta y bueno yo sé que desde chiquitito pues ya tiraba un poco, pero empecé en el colegio marista donde yo estudiaba en Málaga y ahí empecé pues con cinco años cuando me metí en el equipo. Bueno, pasan los años y sí es verdad que cada uno mejora, incluso puede empeorar, pero sí que tenemos esa afinidad y aunque pasen los años y haya habido tiempo que no nos hemos visto mucho, pero sí que es verdad que nos hemos seguido y sabemos lo que cada uno hace bien y lo sabemos identificar. Pues yo siempre me pongo más entrenadores que jugadores, creo que he tenido la suerte de estar en Málaga con unos entrenadores muy buenos y creo que empezaron a marcarme Jesús Lázaro, me metió mucha caña en el tema de base, de dirigir, de pasar y eso me ayudó y ya consecutivamente pues Francis Tomé de estos dos años ha sido el primordial en mi carrera y la verdad que estoy muy contento con los entrenadores que he tenido. Bueno, mis puntos fuertes creo que deberían de ser la defensa y espero que en algunos partidos sea así, en un ritmo alto de partido y tener una buena dirección, nunca equivocarse con lo que hay que jugar ni lo que hay que hacer en el terreno de juego y… terreno de juego, qué mala zona eso, se lo quita… y lo demás pues yo creo que aspecto que debo de mejorar, creo que está pues bueno un poco de tiro tras bote, con 22 años siempre se tiene que mejorar todo. Pues hombre, siempre estoy un poco atento a lo que hace el Málaga no de fútbol, pero si es verdad que me gusta el Valencia, me gusta mucho el Valencia de fútbol, lo sigo y la verdad que me gustan todos los deportes, siempre estoy un poco atento a todo, a balonmano, porque tiene muchos compañeros en el colegio que juega a balonmano, a futbol sala ahora que estoy aquí, a todos los deportes, la pena es que me quiten entre el deporte ahora, pero bueno, seguiré por internet en el tanto de todo. Sí, bueno, me encantaría poder ser entrenador o ser entrenador, ayudante, bueno, algo que esté incluso dentro del club, a lo mejor no dentro del equipo, pero sí en dinámica del club y eso me gustaría mucho. Bueno, si tengo que enumerar todas las cosas que he hecho del menos, no termino hoy, pero sí es verdad que… bueno, un tópico del clima, ¿no? Sí es verdad que se echa un pelín de menos levantarte por la mañana y ver un poco el sol, pero no, yo sinceramente aquí estoy muy a gusto, allí he hecho de menos los hermanos, la familia, el reunirte con la familia, con los amigos, de tenerlos cerca de casa y no tener que ir cuadrando fechas de mes a mes para ver cuando vienen a visitarme. Y de Santiago pues me gusta mucho la ciudad, la verdad que es muy bonita y se come bastante bien. Bueno, pues, como no, es Málaga, ¿no? Creo que tiene el mejor, de los mejores climas de Málaga, una comida fantástica y la ciudad en sí, la vida que tiene, tanto día como noche, es increíble y la verdad que da vida, ¿no? Entonces, pues, se echo de menos también y espero que la visitéis. ¿Y qué le pregunto yo? A ver… ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tus nuevos compañeros?